Buenos días, muchas gracias. Agradezco al señor rector y al doctor René la invitación a participar en este evento con ustedes. Voy a compartir mi pantalla con la idea de presentar algunas reflexiones sobre el tema de las tecnologías o el uso de las tecnologías en el contexto de la pandemia. Y disculpen que no la cierre porque era otra vez que la cerré, o sea que abrí solamente la pantalla, lo que tuve es que me salí del sistema. Entonces lo que estoy intentando es que sea lo más grande posible en este momento hasta donde la computadora me lo permita. Como comentaba el señor rector, estamos en un distanciamiento social en donde los sistemas educativos, todos los sistemas educativos prácticamente de todo el mundo, porque en aquellos países donde han iniciado regreso, hoy se están replanteando con el nuevo crecimiento de la pandemia. Hoy se están planteando el tema de hasta dónde volver a regresar el trabajo escolar a otro tipo de relación, o sea, a una relación de distanciamiento social. ¿Con qué ideas iniciaría esta presentación? Yo pienso que vivimos de algún momento dos posiciones opuestas entre la planta docente. No digo que todos los docentes tengamos estas posiciones, pero hay un grupo de docentes que considera que la enseñanza presencial es mucho mejor que la que se realiza por medios digitales. Y entonces, de alguna manera, lo que este grupo de docentes está extrañando es, ¿qué impide que regresemos a la enseñanza presencial? El argumento para defender esto de la enseñanza presencial es mucho mejor, es los docentes de la educación superior saben conducir bien su trabajo en el aula. Y efectivamente, con los años que tenemos, tanto de formación en la licenciatura o en el posgrado, como los años que tenemos de experiencia frente a estudiantes, decimos, yo cuando me colocan frente a un grupo de alumnos, sé qué debo hacer. La otra posición, que también la encontramos en los docentes, digamos, como dos posiciones que no necesariamente se comparten, el trabajo por medios digitales nos coloca la vanguardia del trabajo pedagógico. Esto es, utilizar tecnologías digitales ya nos coloca en los mejores retos del campo didáctico. Y entonces se plantea que las razones para esta argumentación es, los alumnos no tienen que desplazarse. Pueden, sobre todo cuando se desplazan una o dos horas para llegar a la universidad, pueden desde su hogar tener la conectividad. Es natural para los estudiantes el trabajo por medios digitales. Ellos ya saben cómo conectarse, ellos pueden manejar los medios digitales mucho mejor que cualquiera de los docentes, lo cual es cierto. Y entonces se plantea nada más como reto capacitar mejor a los docentes. O sea, cuando uno ve las encuestas que se han hecho estudiantes sobre cómo están viviendo el tema de la pandemia y qué es lo que están recomendando es capacitar. La palabra capacitar a mí nunca me ha gustado referida a profesionales. O sea, piensen ustedes, el seguro social no capacita a los cardiólogos o a los especialistas en medicina interna. O sea, hace proyectos de formación. Digo, la palabra capacitación no es la mejor para referirse a un desempeño profesional. ¿Qué es lo que tenemos que deshacer? Tenemos que deshacer algunos mitos. Ni la enseñanza presencial per se es una forma de trabajo que vale la pena conservar en la universidad. Esto es, yo pienso que la pandemia, si algo nos permite, es reflexionar sobre los defectos que tiene el trabajo que veníamos realizando con los alumnos. La docencia requería ser transformada desde hace muchos años. Y pienso que los que estamos trabajando en torno a problemas pedagógicos de la docencia siempre hemos pensado, tenemos como muchos años de esfuerzos diciendo hacia dónde debemos de cambiarla. A veces intentando cambiarla en nuestra propia práctica con muchas contradicciones, pero yo pienso que hemos hecho un esfuerzo también por mostrar que en nuestra práctica esto puede ser distinto. El otro mito que hay que desaparecer es, ni necesariamente la inclusión digital en el confinamiento es una alternativa. O sea, y aquí lo que quiero enfatizar es, no es un problema que los docentes aprendamos a usar tecnología. O sea, yo veo que los cursos que se dan, por lo menos lo que yo he encontrado en los cursos que da la UNAM, es lo voy a capacitar en que maneje Zoom o en que maneje Blackboard o en que maneje cualquier otra tecnología digital o plataforma que le permita comunicarse con los alumnos. El tema no va por ahí. Yo sí creo que tenemos que tener claro, que tenemos que tener muy metido en la cabeza, que el futuro de la docencia post-COVID, una vez que se pueda encontrar la vacuna y que se puedan encontrar formas de restablecer la docencia presencial, incorporará opciones digitales. Lo que no significa que será solo digital. Y yo pienso que aquí el reto que tenemos, incluso el reto que tiene el modelo de formación integral por competencias, humanista de formación integral por competencias, lo que tiene es hacer una construcción didáctica, hacer una construcción didáctica del trabajo de la docencia. Y como institución, esto es, como universidad y como país, necesitamos trabajar en lo que se denomina la brecha digital. La brecha digital en varios sentidos. La brecha digital entre quienes poseen accesos a tecnologías digitales y quienes no poseen accesos a tecnologías digitales. El tipo de tecnologías digitales a las que se tiene acceso, pero también la brecha digital que se nos crea en el manejo de lo digital. Esto es, entre quienes han desarrollado, tanto docentes como estudiantes, mayor habilidades digitales, frente a quienes vamos avanzando un poquito más lento en el desarrollo de estas habilidades. El distanciamiento social ha creado nuevos problemas sobre viejos problemas existentes. Y esto, de alguna forma, tenemos que enfatizarlo. O sea, teníamos problemas en la docencia universitaria, teníamos problemas en la forma de trabajar los planes de estudio, en la forma de relacionarnos con los estudiantes. Varios de estos problemas indican pautas de comportamiento que tienen deficiencias en términos didácticos. Y aquí yo diría pautas de comportamiento tanto de docentes como de alumnos. ¿En qué sentido? O sea, la necesidad de abandonar la clase es positiva. Esto es, la necesidad que tenemos de pensar que ser docente es llegar a dictar un curso frente a los estudiantes. El descuido. Lo que intenté en la conferencia es abrir los temas didácticos que me parece que tienen que, de alguna manera, ser retomados por el modelo pedagógico. El descuido del vínculo pedagógico con los alumnos. O sea, ser docente es lograr que los estudiantes lo identifiquen a uno como una persona que posee saber, pero una persona que también posee disposiciones para ayudar a aprender al otro y una persona que está atento a los procesos, incluso personales, que se están dando en el otro. Un tercer elemento. Una dificultad para construir situaciones didácticas o secuencias didácticas. O sea, se ha apostado mucho, y yo pienso que esto tenemos que replantearlo de fondo. Se ha apostado mucho a que el constructivismo resuelve estos problemas. Yo lo que diría es, el constructivismo ha hecho una gran aportación en términos de problemas de aprendizaje, pero no en términos de formación. Y esto tenemos que enfatizarlo, que solo lo podremos retomar desde una perspectiva didáctica. Abandonar, en algún sentido, la posición de autoridad. Esto es, el que enseña, manda, una expresión de bachelard de 1940, o sea, una expresión viejísima de bachelard, pero yo pienso que los docentes lo seguimos conservando. Yo tengo el saber, yo tengo el dominio de la materia, y por lo tanto, yo soy el que manda en el curso. O sea, el saber nos da autoridad, nos da autoridad académica, pero no nos da otro tipo de autoridad sobre los estudiantes. Y aceptar, este es el otro gran reto que tenemos ahorita, que el alumno de tecnologías sabe más que el docente. O sea, estamos probablemente en el primer momento de la vida social en que de un tema los estudiantes son más hábiles que el propio docente. Esto tiene que empezar a calarnos, y no tenemos por qué sentirnos mal frente a estudiantes que pueden mostrarnos que hay otras tecnologías que nosotros no estamos dominando en un momento. Entonces, a mí en este sentido, me gusta mucho la expresión de Prensky, que dice, es que Prensky es el autor de Enseñar a nativos digitales, un libro interesante que yo pienso que tendría que de alguna forma estar de acceso en las bibliotecas de nosotros. Prensky lo que plantea es que es necesario avanzar a lo que él llama una pedagogía de la coasociación. Esto es, yo puedo de alguna forma decirle a mis alumnos, fíjense, esto es mi propuesta de trabajo, esta es mi propuesta de uso digital, pero si ustedes me ayudan a construir otra, con todo gusto la podemos ir construyendo. Otros problemas que ha creado el distanciamiento social es la dificultad para renovar el trabajo docente. Nos cuesta mucho como profesores, más a los profesores que ya llevamos muchos años en la docencia, pensar que nuestra docencia puede ser de otra forma. Ciertamente, con la edad, y debemos reconocerlo los profesores que ya somos de edad, con la edad nos cuesta mucho, mucho más relacionarnos con los estudiantes. Yo recuerdo cuando los estudiantes de licenciatura me decían, Ángel, oye Ángel, ¿me puedes decir esto? ¿Me puedes decir aquello? Hoy todos mis estudiantes de licenciatura me dicen, doctor, y me hablan de usted. Y es claro que la edad nos coloca frente a un distanciamiento con los estudiantes inevitable, pero todo esto de alguna forma nos dificulta para renovar nuestro trabajo docente. ¿Quiénes no son los buenos aliados para renovar nuestro trabajo docente? También los estudiantes. También los estudiantes, si damos pauta a que nos indiquen hacia dónde habría que hacer otras cosas. Transformar la clase presencial en una clase de distanciamiento requiere cambiar metodología y modificar contenidos. Y esto es importante. O sea, no podemos, si la clase presencial la hacíamos con exposición, no tenemos que hacer solamente conferencias virtuales. Tenemos que encontrar otras formas de trabajar con los estudiantes. Y también es cierto, y yo pienso que las universidades tenemos que reflexionar sobre este tema, el distanciamiento social ha creado lo que estoy denominando la figura del docente ausente. ¿Y a qué estoy denominando la figura del docente ausente? Miren, miren, muchachos, nos vamos a ver cada 15 días, nos vamos a ver cada tres semanas, o nos vamos a ver cada unidad, o incluso hay docentes que dicen, nos vemos al final del curso. Y estas son las actividades que tienen que realizar. Este es el trabajo que tienen que entregar al final, o este es el examen que tienen que entregar al final. Y como yo no manejo tecnologías, como yo no manejo ninguna forma de trabajo que me permita vincularme con ustedes, o porque yo tengo una conectividad deficiente, pues entonces dejo estas tareas, y de alguna manera estoy ausente. Cuando quiero decir ausente, es un docente que no va acompañando el proceso de aprendizaje de los alumnos. Ahora, no solamente los docentes estamos viviendo una situación, digamos, de desconcierto. También los estudiantes han perdido esta condición de desconcierto, y es algo que las universidades y los docentes tenemos que pensar profundamente. O sea, si nosotros queremos recordar una parte muy importante, muy relevante de nuestra vida, yo pienso que todos coincidiríamos que la etapa en la que hicimos los estudios de licenciatura fue una etapa muy vital para nosotros, fue muy vital para nuestra formación. O sea, ¿por qué? Porque nos permitía encontrarnos con amigos, porque nos permitía encontrar, hacer discusiones entre nosotros, conocer los del tercer semestre, a los del quinto, a los del séptimo semestre, y hacer intercambios más allá de las aulas. Lo que yo hoy le digo a mis estudiantes es, no creo que ninguno de ustedes se baje del transporte público en el que llegan a la universidad, mire hacia el piso, no vea ninguno de sus compañeros, y vaya al salón 302 sin hablar con nadie, porque ahí tiene la clase. O sea, todos tenemos la experiencia de la riqueza que es la universidad en términos personal, en términos de relaciones, en términos de restablecer proyectos culturales y proyectos de vida. Algunos estudiantes, y es cierto, no cuentan con tecnología y conectividad. El estudio que realizó René y su grupo muestra que aproximadamente el 50%, el estudio de CEPAL-UNESCO habla del 30%, que puede llegar hasta el 30% de estudiantes que no tienen ni tecnología o no tienen conectividad. Esto es, algunos no tienen computadora o tienen computadora que tienen que compartir y otros definitivamente la conectividad en su hogar no existe. Pero que si tienen, y esto es muy importante, cerca del 97%, si no me acuerdo mal, del estudio de la universidad, muestra que cerca del 57% tiene smartphone, que pueden usar WhatsApp, pero el tema, y varios docentes también me lo han referido, es que requieren contar con datos para poderlos utilizar. Esto tiene un costo para el estudiante, tiene un costo para la familia, que dificulta de alguna manera el trabajo, pero aquí lo que yo quiero resaltar es, aquí tenemos una potencialidad para el trabajo con los estudiantes frente a la dificultad que no cuenten con tecnología. Un defecto que hemos generado en los estudiantes es que tienen una dependencia de la clase expositiva. Incluso esto es lo que los didactas criticamos de las investigaciones que dicen buena docencia, la docencia eficaz y todo esto. Porque cuando le preguntan al alumno cuál es tu mejor clase, la respuesta sobre eso es el docente que mejor explica. Pero el docente que mejor explica es de alguna manera el docente que me hace que yo no tenga que estar leyendo los libros o que no tenga que irme acercando a los problemas. Por otra parte, los estudiantes al mismo tiempo que en estas encuestas contestan esto, al mismo tiempo cuestionan las clases expositivas. Otro problema es, no encuentran sentido al contenido que se les pide. Esto es, yo le puedo decir a los estudiantes, este es el programa, estos son los temas, pero los estudiantes pueden decir, ¿y esto para qué me sirve? Y hoy estamos en una generación o estamos ante una generación que lo que se pregunta es, ¿y esto qué utilidad me da a mí? Y si los docentes no podemos ir avanzando en términos de decirles, esto tiene esta utilidad, con dificultad van a avanzar. No han desarrollado acciones de autorregulación para su aprendizaje. Pienso que este es un defecto del sistema educativo en su conjunto, que es un defecto de la cultura mexicana y de la cultura probablemente latina, según el informe de UNESCO, en su conjunto. Pero de alguna manera nos enfrentamos de un día para otro que el estudiante tiene que autorregularse. Esto es, cuando tiene que ir a clase, la regulación de alguna manera la da el horario escolar, la da la necesidad de estar en un salón. Ciertamente puede salirse del salón, pero la da esa necesidad. Hoy, frente al trabajo digital, el estudiante no tiene suficiente formación para autorregular su trabajo. Y este, ¿qué es un gran tema didáctico? Digo, es un gran tema didáctico porque cuando alguien tiene como proyecto aprender, va a ser todos los esfuerzos que se necesiten para encauzar sus actividades a ello. Pero cuando alguien no tiene como proyecto aprender, y este es un poco probablemente la deficiencia más grande que tenemos en el trabajo con los alumnos, este es un gran tema didáctico. Yo quiero enfatizar en eso. Si el alumno no tiene su estancia en el salón de clase como un proyecto de él, no del profesor, no de sus padres, no de una aspiración vaga, sino yo quiero aprender, no sé, derecho romano, o yo quiero aprender anatomía, o yo quiero aprender cómo se calcula una estructura en arquitectura, etc. Si el estudiante no tiene como proyecto personal ese aprendizaje, lo que nos va a realizar son tareas. Y yo diferencio entre hacer tareas y cumplir su proyecto de aprendizaje. Si a mí me dejan en una clase que no me interesa, que responda como cuestionario 10 preguntas de una lectura, las voy a responder. Y cuando termine de responderlas, voy a decir, ya hice lo que me pidió el profesor. Fíjense la diferencia. Hice lo que me pidió el profesor. No hago lo que necesito para aprender. Ahí está el punto de conflicto. Ahí está un tema que la didáctica está enfatizando en estos momentos de una manera muy cuidadosa. Decidí tomar el trabajo que hizo el grupo de la Comisión del Modelo Humanista coordinado por René. Quisiera señalar una cosa que me preocupa. Me costó mucho trabajo ubicarlo. O sea, tardé más de dos horas de ubicarlo en las ligas. Yo pienso, es una sugerencia, que la universidad tendría que poner estos documentos en acceso más sencillo en su página web. Por la relevancia del documento en este momento. Pero bueno, el documento es asequible, es público. Esto es otra cuestión. Y yo pienso que es un documento que tendríamos que trabajar docentes y alumnos. Porque es un buen informe. No es el único informe. Aquí abajo coloqué otro que también es reciente. Informe COVID-19 de la CEPAL-UNESCO. La educación en tiempos de pandemia es más sobre América Latina, es más sobre todo el sistema educativo, no sobre educación superior. No quise colocar los informes que tiene la UNAM o los informes que tienen otras universidades. Varían los resultados, digamos, o el propio informe del ARGESAL-UNESCO sobre la educación superior en América Latina en tiempos de pandemia, que pienso que sería otro informe importante a recuperar. Pero los datos varían porque las realidades pueden tener pequeños ajustes, pero son documentos que en este momento vale la pena trabajar. Los datos muestran que solo entre el 30 y 50 por ciento de los estudiantes tiene computadora y cerca del 50 tiene conectividad en su casa. Esto es, si vamos a trabajar en distanciamiento social como docentes, tenemos de alguna manera que ver. Cuando me asignan a mí el grupo, mi primer tarea como docente tendría que ser, oigan, ¿cómo me puedo conectar con ustedes? O sea, puede ser que yo maneje la plataforma Zoom, pero frente a esta realidad probablemente la plataforma Zoom no la pueda manejar. Yo reconozco que algunos de mis estudiantes se conectan en la plataforma Zoom a través de su computador, de su smartphone, cosa que yo no he logrado y digo, qué maravilla que lo pueden hacer. pero tengo que tener contacto y saber si a mí me asignaron 40 estudiantes, estos estudiantes, ¿cómo pueden tener una relación conmigo docente? Y no es un problema, y este problema lo estamos viendo en el sistema educativo, lo voy a decir en la siguiente lámina, no es un problema en que yo les tenga que decir, el que no tenga pantalla no está en mi curso. O sea, no es un problema en que yo pueda seguir ejerciendo esas viejas formas de autoritarismo. Es un problema donde yo tengo que ver cómo puedo adecuarme a las condiciones de los alumnos. Hay una recomendación que hace el documento de Yesal Cunesco, el Instituto de Educación Superior para América Latina, porque el caso de la UAT encuentra, el caso de este estudio encuentra que el 97% de los estudiantes tiene smartphone. y si el 97% tiene smartphone, entonces probablemente el reto del trabajo docente es cómo hago trabajo en distanciamiento social a partir del smartphone. Que esta es una de las recomendaciones que hace Unesco dada esta realidad de la dificultad que tienen los estudiantes para tener esta conectividad. No quise aquí colocar el dato de los docentes, pero me llamó la atención que también no todos los docentes de la universidad tienen acceso a computadora personal. Este es otro dato tomado de este estudio. Entre el 50 y 60% de los alumnos de la universidad se siente saturado de actividades. Ha modificado sus formas de trabajo y trabaja más. Y esto es algo que nos está pasando en general en el país. Esto es, dado que no tenemos actividad presencial, entonces les dejamos, voy a decir, exceso de tareas. Y entonces los estudiantes consideran que se les están pidiendo demasiadas cosas para poder seguir un curso. Y ahí tenemos que preguntarnos, a ver, ¿cuántas materias tiene el alumno que estar llevando de manera simultánea? Esto es, si podemos conocer el plan de estudios donde los profesores estamos trabajando y decir, a ver, en este semestre un alumno regular debe estar llevando seis u ocho materias. Y en ese sentido, también tenemos los docentes que autorregular el esfuerzo que le vamos a pedir al alumno. Algo que me llamó mucho la atención en el caso de los alumnos de la UAD es entre el 65 y 75 por ciento piden más flexibilidad para la entrega de trabajos. Yo pienso que no solamente sería flexibilidad para la entrega de trabajos, yo pienso que sería también reducir la carga de trabajos buscando mayor significatividad en los trabajos que le piden y otra cosa que piden, mayor comunicación con los docentes. O sea, yo lo entiendo perfectamente. O sea, los docentes también estamos enfrentando una situación. Les digo lo que me han comentado mis compañeros, me llega a mí un WhatsApp a las dos de la mañana, me llega a mí algo personal, me llega a mí un WhatsApp el domingo donde el alumno me dice, oiga, por favor, respóndame esto. Ese es cuando me llega el domingo, digo, honestamente, no lo voy a contestar para que también les tenga que mandarme el WhatsApp en otro momento. O sea, lo cual no significa que no lo conteste el lunes, aclaro. O sea, que no lo conteste el domingo no significa que no lo conteste el lunes. Pero aquí lo importante y lo que es clave es que los alumnos consideren que en esta situación, digamos, complicada que tenemos, que cuentan con el docente. No sé si me explico. O sea, que cuentan con la posibilidad de decirle al docente, oye, me está pasando esto, oye, no entendí esto, oye, me puedes dar una bibliografía para completar esto, etcétera. Otras situaciones han aparecido en el trabajo en línea. algo que el IESAL UNESCO maneja es, dice, que es preocupante que prevé una deserción de los alumnos de la universidad en un 25% de la matrícula. De hecho, esta es una nota del 9 de noviembre de este año. O sea, es una nota de hace unos días del Excelsior. desertan de universidades 93.208, busca de Jesús, de la SEP, frenar el abandono. O sea, dejan a la escuela por falta de equipo internet, necesidad de trabajar o por problemas psicológicos. Yo pienso que también por problemas pedagógicos, discúlpenme, pero yo pienso que no podemos reducir, no es que yo niegue los otros problemas, pero también nos falta pensar en los problemas pedagógicos. Mientras que en la red denuncian en videos maltratos de los docentes a los alumnos, insultos, descalificaciones, exigencias de que usen su cámara, incluso un docente que le dijo al estudiante no me gusta tu voz. O sea, realmente estamos en una... No sé, esta nota la tomé del periódico. No tomé aquí los pequeños videos que los alumnos... porque esto es una actividad que están haciendo los alumnos donde los alumnos hoy también usando la tecnología suben a la red el comportamiento de un docente que consideran que ha sido excesivo. Recuerdo el caso ahorita de un docente en que maltrata a un alumno y una estudiante, un docente, no me acuerdo de qué carrera, creo que era ingeniería, no era de la UAT, lo aclaro, pero un docente de ingeniería que maltrata a un alumno y le dice que no conoce del tema y un estudiante, otra estudiante le dice oiga profesor, pero no es la forma en que usted considera que usted debe tratar a nuestro compañero fulano por X situación y el profesor le dice ah, ya se convirtió usted en la abogada de su compañero, ¿cuánto le paga su compañero de honorarios para defenderla? O sea, toda una situación tensa que se da que yo entiendo, los docentes estamos viviendo tensión, los alumnos están viviendo tensión, pero eso no justifica que hagamos maltrato a los estudiantes. Ahora, el tema ahora que es que frente a este maltrato cuando es en red, los estudiantes lo pueden subir a este, a video y están pasando este tipo de fenómenos nuevos. Ahora, ante todo ello, un reto es cómo pensar y cómo actuar en una mejora del trabajo docente para el distanciamiento y el postdistanciamiento. O sea, no pienso que todo lo que estemos haciendo sea cuestionable. Quizá ahorita a veces presento ejemplos extremos, pero me preocupa, por ejemplo, quizá mucho más que la agresión a los alumnos, que también es preocupante, me preocupa esto que los estudiantes de la universidad dicen que no tienen contacto con su profesor. O sea, esto que yo llamo el docente ausente. La mejora del docente y del trabajo con los estudiantes requiere que estamos ante un problema estructural de la educación. El distanciamiento social solo lo acentuó. Esto es, nuestro modelo educativo, nuestra forma de trabajar en el aula, para decirlo más claro, desde hace muchos años hacía agua. Y lo que hoy necesitamos es ver cómo reconstruimos nuestra forma de trabajar con los estudiantes. Que a las universidades pienso que les falta el estudio de prácticas profesionales. Esto probablemente es lo que hay detrás del proyecto de Chihuahua, de la Autónoma de Chihuahua, para generar proyectos curriculares ante estas prácticas profesionales. Pienso que nos hemos desvirtuado como universidades. Esto es, hemos visto nuestro referente curricular en los organismos acreditadores que nuestros alumnos califiquen en el EGEL. Yo pienso que en algún momento la universidad también tendría que decirle a Ceneval que este EGEL no corresponde a los proyectos que nosotros tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué un estudio de prácticas profesionales no de perfil de egreso? Fíjense que aquí hay una diferencia. Esto es, en el mercado ocupacional ¿qué está haciendo? ¿Y qué está demandando para el futuro? Porque fijémonos que el distanciamiento social también está trabajando, también está modificando el trabajo de ciertos profesionistas en el mundo laboral. Y que si bien algunos empleados en el mundo laboral tienen que hacer actividades presenciales, cada vez más vamos a ir encontrando esto que llaman el homework, que es que el profesional se desempeñe en acciones a distancia. Y esto implica repensar en el caso de cada proyecto universitario esta modificación. cómo se puede dar. Un tercer elemento, tenemos planes de estudios saturados de información. Vivimos un conflicto entre impulsar procesos de aprendizaje con alumnos universitarios o llenarlos de información. A veces la meta es prepararlos para que, para elegir, no para su vida profesional. O sea, yo a veces encuentro en los estudiantes de la Autónoma Metropolitana Xochimilco, a veces encuentro la respuesta de esto no lo sé, pero la universidad me dio instrumentos para investigar lo que no sé. Y pienso que la universidad tendría que dar estos instrumentos porque va a ser imposible cada vez más que cubramos todos los espectros profesionales. la universidad, reconozcámoslo, no logró transformarse y avanzar en establecer campos virtuales que no son todo, quiero enfatizarlo, pero no estábamos preparados para la era digital. Lo que quiero insistir es la era digital no son solo repositorios. algo que tenemos que pensar para el futuro de la educación es el futuro de la educación va a ser global, el futuro de la educación universitaria va a ser global. ¿Por qué no podemos buscar un referente conceptual o un referente de un YouTube o de una conferencia en una universidad española, en una universidad argentina, etcétera? Porque cada vez más las universidades van a ir teniendo campos virtuales que estén al servicio no solamente de la comunidad interna sino de toda la comunidad y esto nos va a implicar de alguna manera como profesores ir avanzando hacia otra ruta. La mejora de la docencia y del trabajo con estudiantes requiere reconocer que subsisten prácticas docentes de corte expositivo que no corresponden al siglo XXI. Creo que esto ya lo he trabajado. Una dificultad para pensar el contenido desde problemas y proyectos o desde la actividad integradora. O sea, cuando estuvimos discutiendo en el modelo cómo llamar a problemas y proyectos lo denominamos actividad integradora. Yo pienso que ahí hay una aportación muy importante del modelo integral humanista integral por competencias. Pero yo pienso que tenemos que darle vida a ese proyecto, a ese problema y que este tiene que ser la base para construir situaciones didácticas y secuencias didácticas. Me parece que esto es un poco donde tendríamos que enfatizar últimamente el trabajo de los docentes. Que no se ha logrado una docencia y este es un gran tema didáctico, discúlpenme, que no se ha logrado una docencia que parta de construir interrogantes que estimulen la inquietud de aprender. Esto es lo que la didáctica ha transformado en los últimos años y es muy importante porque a la mayoría de los docentes nos enseñaron hay que motivar a los alumnos. lo que la didáctica ha transformado a ver, muchas veces la motivación es algo muy circunstancial y muy externo. Hay que lograr que el alumno tenga un interrogante de aprendizaje. Recuerden mucho cuando hemos hecho investigaciones que nos dicen la construcción de la pregunta de investigación es clave. Acá, de alguna forma, yo diría la construcción de un interrogante con los estudiantes es clave para que el alumno pueda armar su proyecto. Y entonces, un gran problema es que hemos formado una generación, no solo la universidad, todo el sistema educativo ha formado una generación que no ha construido su proyecto de formación ni su proyecto de aprendizaje. ¿El alumno en qué piensa? El alumno cuando entra al salón de clase, ya en los niveles probablemente de bachillerato y de universidad, en lo que piensa es cómo me van a calificar, qué tengo que hacer para que me califiquen. Le llamamos evaluación, en la realidad es calificación. Y el estudiante hace lo que le pedimos para calificarse. O sea, en muchas ocasiones le decimos si no haces estas cosas no vas a poder obtener el 10 y entonces el estudiante cumple, cumple con lo que le exigimos, pero ese no es su proyecto ni de formación porque tiene que tener el estudiante en la universidad un proyecto de formación profesional. Yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser médico, yo quiero ser contador, yo quiero ser administrador, yo quiero ser filósofo, yo quiero ser de ciencias de la educación, abogado, etcétera, porque tengo este proyecto para mi vida y esto se vincula con el proyecto también humanista integral por competencias. Se vincula totalmente ayudar al estudiante a que arme su proyecto de formación que es más que su proyecto de aprendizaje, pero también que en su proyecto de formación esté su proyecto de aprendizaje. esto es, yo no aprendo para que me pongan un 10, yo aprendo porque esto profesionalmente me es relevante para mi propia formación, para mi propio desarrollo. No lo hemos logrado. Esto requiere algo que se me ha ocurrido y que, de hecho, ya tengo para prensa un trabajo que se llama reinventarse como docente. O sea, ¿por qué reinventarse como docente o reinventar la docencia? Primero, porque la docencia es una profesión que demanda mucha generosidad intelectual y personal. o sea, tenemos que ser ampliamente generosos con los alumnos intelectualmente para mostrarles todos los retos que vemos en un desempeño profesional desde nuestra asignatura, para mostrarles la pasión incluso con la que trabajamos el tema que nos corresponde trabajar en el aula, para mostrarles cómo intelectualmente estamos comprometidos. O sea, los docentes tenemos que mostrarnos como personas de saber, no pedantes, no estoy diciendo pedantes, sino como personas de saber y también una generosidad personal. O sea, no todos nuestros alumnos piden de nosotros lo mismo. No todos nuestros alumnos son iguales y con algunos alumnos tenemos que encontrar la palabra, la forma de comunicarnos, la forma de preguntarles, la forma incluso de comprender, de comprender en la situación de pandemia que en la vida personal de nuestros alumnos puede haber el fallecimiento de una persona cercana a la familia, de un miembro de la familia o de alguien conocido y que eso cambia su actitud frente al grupo. No sé, a mí en estos dos semestres que llevo de trabajo en la pandemia, dos alumnas me han dicho oiga, mi papá falleció, no estoy en condiciones de estar en clase y obviamente no está en condiciones de estar en clase y uno tiene que encontrar también una palabra de aliento, una palabra de acompañamiento, no de reemplazar el dolor, no de convertirnos en psicoterapeutas que no lo somos, pero sí en mostrarnos como personas que humanamente entendemos lo que le está pasando a otro sujeto y que estamos dispuestos a ver después cómo te ayudo frente a esta situación en el plano académico y pero también la docencia reclama humildad y no me pareció otra palabra mejor que decirlo porque saben que los docentes somos personas, no se equivocamos, los docentes somos personas y a veces no construimos la situación didáctica que se requería, los docentes somos personas y en ocasiones el comentario que hacemos frente a los estudiantes no es el mejor comentario entonces yo creo que en algún momento también tenemos que reconocer con los estudiantes este rasgo de nosotros la docencia se basa en saberes y no lo voy a negar y son saberes que tienen que ser profesionales esto es no podemos ser docentes si no dominamos la materia que vamos a trabajar con los estudiantes en las diferentes profesiones que se licenciaturas que se trabajan en la universidad también saberes pedagógicos que es preguntarnos cómo estructuro desde una perspectiva didáctica lo que voy a hacer con los estudiantes y también saberes que provienen del plano experiencial esto es también nuestra experiencia es importante nuestra experiencia es un saber que nos hace únicos y entonces el tema es podemos reflexionar sobre nuestra experiencia podemos reflexionar sobre el valor de nuestra experiencia para reconstruir nuestra práctica docente pero requiere también reconocernos como un sujeto pedagógicamente inacabado qué quiero decir yo no soy todo lo que puedo ser profesional yo pienso que profesionalmente puedo hacer muchas cosas otras cosas yo esto es yo también soy sujeto de aprendizaje de lo que estoy aprendiendo de lo que estoy trabajando o del tema que estoy trabajando pero también como un sujeto inacabado personalmente esto es en algún momento parte de nuestros defectos personales también emergen en nuestro trabajo docente el distanciamiento social ha creado nuevos problemas sobre viejos problemas existentes algunos docentes enfrentan o enfrentamos si quieren problemas ante el uso de la tecnología desde la dificultad de contar con equipos de cómputo o conectividad ya lo enuncié algo que es importante el grado de desarrollo de habilidades digitales e incluso reconocer la falta parcial o total en su manejo como en la historia de la educación el docente tiene que manifestarse como el que sabe todo o sea no como alguien que en un momento dado le puede decir a los alumnos oigan este tema no lo reflexioné o no lo tengo ahorita presente o yo necesito también revisar la literatura que he manejado sobre el tema que es un poco lo que me refería de humildad de reconocerse inacabado este pero nos cuesta también trabajo frente a los alumnos decir oigan ustedes están hablando de esta plataforma no la conozco porque no me ayudan a conocerla o sea los estudiantes también pueden ser nuestro gran apoyo si podemos este establecer un vínculo con ellos para ir avanzando en nuestro en nuestro manejo de habilidades digitales la posibilidad de conocimiento o de arriesgarnos al uso de alguna plataforma para comunicarnos con los alumnos o sea he visto yo docentes en el caso de los que tengo acá cerca en que le dicen a los estudiantes saben que es mi primera experiencia en Zoom probablemente me equivoque probablemente no lo haga del todo bien a mí me está pasando este semestre que en ocasiones los alumnos me mandan en el whatsapp oiga ya perdimos la señal etcétera y tengo que decirles pues sálganse todos de la plataforma y voy a volver a reiniciar porque perdí la señal no me queda claro ciertamente es falta de una habilidad personal pero este tenemos que encontrar un medio para comunicarnos con los estudiantes me estoy refiriendo aquí al uso de plataformas este Zoom o cualquier otra de ellas pero también necesitamos encontrar si no podemos usar la plataforma Zoom si podemos usar esto que la investigación y que la investigación de la universidad muestra este que los alumnos tienen este smartphone y entonces tenemos que encontrar la forma de comunicarnos por medios diferentes Whatsapp redes sociales grupos de Facebook grupos de Twitter o sea la verdad es que yo inicio el curso preguntando qué habilidad qué instrumentos o qué aplicaciones o qué acceso a la tecnología tienen pero también les digo mi primer cuestión en el grupo es ¿por qué no hacemos un Whatsapp del grupo? ¿por qué no hacemos un Whatsapp del grupo? y haciendo un Whatsapp del grupo yo tengo ya en mi escritorio siempre el smartphone al lado porque me están mandando comunicación y hoy digo que tengo que estar como con tres o cuatro elementos frente a la computadora frente al Whatsapp etcétera pero trabajando con los alumnos ahora si los alumnos en el caso de la universidad plantean que quieren más comunicación con los docentes y los alumnos el 50% no tiene acceso a conectividad directa yo pienso que podríamos trabajar con Whatsapp y tendríamos que aprender a trabajar los docentes Whatsapp desde nuestros equipos de cómputo de suerte que podamos mandarles algunos archivos algunos videos para que los estudiantes puedan ir trabajando e incluso podríamos hacer una sesión probablemente de 15 20 minutos de intercambio con ellos sobre preguntas sobre temas sobre etcétera si no tenemos una cuestión presencial lo que estoy enfatizando es que lo importante es comunicarse y para decir comunicarse es comunicarse como lo estoy haciendo yo acá en México es en el horario de clase esto es que los alumnos en el horario de clase sepan que vamos a estar conectados sepan que vamos a estar intercambiando entre nosotros en horario en una situación como si fuera presencial no significa que yo me niegue o que me esté negando a que después me digan oiga profesor usted quedó en enviarnos este material y no lo ha enviado oiga profesor no entendí esto oiga profesor estoy pasando por esta circunstancia etcétera o sea yo pienso que aquí tenemos nosotros que aprender también a emplear para el trabajo pedagógico estas redes y un tema didáctico yo quiero enfatizar mucho en la conferencia los temas didácticos es el aprendizaje se da ya hablé hace rato por un proyecto pero se da también a través de sistemas de interacción sistemas de interacción entre docente alumnos podría ser interesante que a mediano plazo pudiéramos decir docentes en plural y alumnos entre alumnos alumnos y entre alumnos e información o sea nos cuesta trabajo pero por ejemplo podemos hacer con los estudiantes que ellos se organicen o nosotros organizarlos yo ahorita los estoy organizando aunque les estoy dejando que después se organicen organizarlos en grupos de pequeñas discusiones y hacer un pequeño grupo y decirles a ver por whatsapp ustedes van a discutir estas personas entre ustedes y luego hacer una discusión entre todos o sea el alumno necesita intercambiar lo que está pensando o lo que está entendiendo con otra persona cuando estamos en este sistema de conectividad a distancia no podemos interactuar con todos los alumnos como lo hacemos en el salón de clase pero si podemos promover que hay hagan grupos entre ellos les podemos dar tres o cuatro preguntas orientadoras y podemos promover que hagan una discusión como en el horario de clase eso es lo que estoy enfatizando y después promover que esta de esta discusión pase a una interacción entre todos y estoy pensando en el whatsapp o estoy pensando en un face solamente y luego entre alumnos e información si no logramos interacción entre el alumno y la información que se da a través de las otras interacciones y por eso yo enfatizo este es un gran tema didáctico este es un tema didáctico que nos debe ayudar a pensar que no basta con que nosotros demos una clase en línea o sea si entendemos por dar una clase en línea dar una conferencia o subir una conferencia está bien está bien porque cuando yo les ofrezco a los estudiantes material digital de youtube a veces lo que les ofrezco es una conferencia que está dictada en x lugar y les digo a ver vean en esta conferencia que están diciendo que está diciendo este autor sobre este tema está bien la conferencia pero tenemos después de la conferencia que promover estas otras dos formas de interacción interacción entre los estudiantes e interacción con la información de otra forma nosotros estamos colocándole una piedra al proceso de aprendizaje del alumno perdón que insista interacción es un tema didáctico interacción si ustedes ven aprende en casa 2 interacción es la gran es la gran ausente en aprende en casa 2 en aprende en casa 2 el modelo didáctico está controlado por el tiempo y nosotros no podemos cuando tenemos un grupo a nuestro cargo en la universidad manejarnos solo por el tiempo manejarnos por el tiempo es yo doy la conferencia ustedes tomen apuntes y después voy a aplicar el examen o sea tenemos que lograr un sistema de interacción o los sistemas de interacción que reclama el aprendizaje asumir con más fuerza una perspectiva didáctica este esto lo quiero enfatizar porque me parece que esto es lo que le va a dar fortaleza al mic la voluntad del alumno no puede ser forzada o sea yo no estoy en condiciones de decirle a Juan a Pedro a María a Marta ahora aprendes porque aprendes o sea si el alumno no encuentra el reto de aprendizaje en su interior difícilmente lo va a hacer me va a poder contestar un cuestionario sí pero no va a realizar eso que todos necesitamos para desarrollar el aprendizaje por eso la didáctica sostiene que un reto es crear condiciones fíjense crear condiciones para desarrollar en el alumno el deseo de aprender este tema de deseo de aprender está tomado desde el siglo XVII en la didáctica de Juan Amós Comenio y aparece con mucha claridad en los trabajos de un didáctico contemporáneo Felipe Merriol no solamente son los que trabajan sobre el deseo de aprender pero fíjense que deseo es mucho más fuerte que motivación porque lo que dice Merriol es cuando uno desea obtener algo por ejemplo un smartphone uno hace esfuerzos reúne una serie de esfuerzos para poderlo lograr entonces lo que hemos hecho con esta generación es que sus deseos estén en otro lugar deseos de hacer pachangas deseos de estar con los amigos deseos de estar en situaciones placenteras etcétera pero no han convertido el aprender en un deseo no es que renuncien a otros deseos es que también construyan este deseo trabajar a partir del vínculo pedagógico vínculo pedagógico es otro tema súper relevante en realidad ya lo he tratado un poquito antes es que la relación educativa la relación con los estudiantes sea a partir de que ellos consideren que yo soy el maestro y ellos son los alumnos pero que somos dos personas que nos estamos encontrando en una situación para el aprendizaje y que en mí encuentran esa generosidad intelectual personal y esa capacidad de trabajar con ellos y de interesarme en qué les está pasando lo que significa asumir el reto que nunca terminamos de construir la situación didáctica perfecta esto es cada grupo en realidad nos representa retos de aprendizaje cada sesión yo diría de trabajo con los alumnos se nos convierte en un reto de aprendizaje y esto significa preguntarnos permanentemente quién es el alumno cómo puede plantear un reto o la actividad integradora o un problema de aprendizaje cómo armar la secuencia didáctica cómo construir el vínculo pedagógico el vínculo pedagógico no es un vínculo autoritario yo quisiera enfatizar mucho en eso el vínculo pedagógico se construye en un contexto de relación de saber pero también en un contexto voy a decir de relación de enseñar en un término que no sea sólo transmitir sino de enseñar en un término de soy maestro soy maestro y tengo capacidad de trabajar contigo y esto implica cuándo saber hablar cuándo saber escuchar y cuándo saber callar discúlpenme pero toda esta lámina la construí con una profunda reflexión didáctica intentando decir avancemos sobre esta ruta como docente en la actualidad no negarse a experimentar actividades apoyadas con tecnologías esta sería mi invitación a todos los docentes de la universidad o sea así como no nacimos sabiendo leer o como no nacimos sabiendo trabajar con estudiantes universitarios no nacimos como docentes sabiendo utilizar tecnologías pero cuál es la forma de aprender la única forma de aprender es arriesgarse y arriesgarse es experimentar y decirle a los estudiantes a ver ayúdenme a ver cómo vamos potenciando esta tecnología para el aprendizaje iniciar el trabajo en clase buscando conocer cuáles son las condiciones y posibilidades de los alumnos en todos sentidos pero en este caso con respecto a la tecnología explorar hasta dónde se puede hacer uso de plataformas Zoom Classroom Moodle etcétera ahí somos nosotros somos nosotros los que dependiendo de cuáles son las condiciones de los alumnos podemos pensar si usamos estas plataformas o si usamos solo Whatsapp trabajar con alumnos en redes sociales esto es básico discúlpenme este es un tema central los docentes tendríamos que tener una red social solo con nuestros estudiantes nunca vamos a saber qué es lo que dicen de nuestros estudiantes de nosotros en las redes sociales porque los estudiantes como nosotros fuimos como alumnos o sea cuando te ibas a inscribir y había materias optativas tú decías oye ¿y cómo es este profesor? ¿y cómo es este profesor? le preguntabas a los alumnos más avanzados y eso te ayudaba a decidir y algunos te hablaban de cualidades y otros te hablaban de defectos hoy eso se hace en las redes sociales no nos asustemos eso se hace en las redes sociales y ya lo hacíamos previamente pero lo que es importante es que tengamos una red social con los alumnos en donde ellos se puedan comunicar conmigo yo con ellos y algunas cosas también entre ellos yo pienso que aquí aunque ya lo he enfatizado creo que quise exagerar esto en la exposición pero me pareció importante el whatsapp es nuestro principal aliado hay quien me dice es que el whatsapp te está reclamando que estés revisando el whatsapp cada rato y si hoy nos reclama estar revisando el whatsapp cada rato me han llegado tres mensajes mientras estoy dando la conferencia no digo que los estoy atendiendo pero me han llegado tres mensajes mientras estoy dando la conferencia y esta es la realidad que estamos experimentando en esta situación de distanciamiento social y dedicar tiempo para hacer búsquedas de información o sea yo pienso que hoy los docentes así como probablemente en el modelo presencial estamos obligados a ver qué actualizaciones bibliográficas hay qué otros materiales bibliográficos puedo incorporar etcétera hoy no estamos en ese contexto no digo que no lo sigamos haciendo quienes podemos tener acceso a ello pero fundamentalmente en google creo que los docentes tenemos que aprender a buscar artículos científicos recientes otros materiales en pdf que podamos trabajar con los estudiantes apoyarse en repositorios de universidades nacionales o del extranjero la verdad es que yo tengo mucho apoyo en universidades del extranjero para mis materias este en los repositorios de estas instituciones de conferencias hace unos probablemente entre tres o cuatro semanas a una estudiante de posgrado le dije oye tú estás trabajando Castoriadis fíjate acabo de encontrar una entrevista que le hicieron a Castoriadis en España sobre este tema o sea la estudiante para mí era una joya para el estudiante eran dos joyas para su proyecto no sé si me explico o sea ya no leer al autor sino escuchar a un autor que ya falleció pero escuchar a un autor en una entrevista que le hicieron donde va explicando parte de cómo fue construyendo sus conceptos ¿qué quiero decir? esto los estudiantes lo podrían hacer pero también ya va siendo obligación nuestra decir al estudiante oye cuando yo te veo atorado aquí y veo que no puedes dar el siguiente paso yo puedo hacer búsquedas por ti y puedo decirte mira esta conferencia también existe entonces los docentes hoy estamos obligados no solamente o sea yo veo muy bien que la universidad haga un repositorio de conferencias de sus profesores pero yo pienso también que tenemos que los docentes irnos apoyando en conferencias que sobre nuestros temas se están realizando en otras partes del mundo apoyarnos en videos de YouTube que puedan apoyar el curso acabo de conocer una experiencia de una colega que le pidió a los estudiantes que temas de bioquímica los convirtieran en pequeños mensajes de un minuto y me dijo logramos que los estudiantes hicieran un video de 15 minutos con mensajes de un minuto sobre temas de de bioquímica pero animados o sea algo que metí que mete un sentido didáctico diferente es animados me dice no sabes cómo se involucraron los alumnos en la tarea de ir haciendo esto entre ellos para ellos y yo le pensaba yo le decía ojalá esto formara parte de un repositorio institucional porque finalmente ayudaría no solo a este grupo sino otros grupos en adelante o sea el tema del distanciamiento social nos está creando nuevos retos nos está creando como docentes y yo quiero enfatizar este último tema porque no es fácil o sea dedicar tiempo a hacer búsquedas en Google nos lleva mucho tiempo pero yo pienso que así como antes también ir a una biblioteca nos implicaba estar dos, tres horas en la biblioteca viendo qué materiales podrían ser de utilidad para el trabajo que estábamos realizando pienso que hoy dos, tres horas también nos los demanda otro tipo de biblioteca que es la biblioteca digital donde de alguna manera no lo dije pero tenemos que enseñar a los alumnos también a discriminar entre información seria consistente científica académica e información superficial que no tiene sentido reconocer en varios sujetos alumnos en nuestros alumnos que tienen rasgos personales particulares con potencialidades y debilidades o sea nuestros alumnos no estoy diciendo que toda la nueva generación sea este maravillosa estoy diciendo que tienen un buen manejo de tecnología pero tienen muchas debilidades y aquí no pude colocar pero acaba de salir un trabajo también que dice que ha disminuido la eficiencia integral de los estudios naturales pero es una generación todos nuestros alumnos ya nacieron en el siglo XXI ya nacieron rodeados por tecnología tienen habilidades tecnológicas diversas las encuestas lo muestran pero tienen dificultades para concentrarse en una tarea o sea son de los retos que tenemos que enfrentar tienen un concepto de inmediatez y de pragmatismo siempre se están preguntando y cuando lo hago y donde lo tengo y porque no está aquí y para qué me sirve ya no leen un libro de principio a fin pero saben buscar información en Google lo que pasa es que muchas veces pescan la información rápida la capturan y ya se pierde el contexto de la información que están trabajando y es ahí donde tenemos que irnos ayudando a reconstruir la información no a criticarles lo que hacen sino a decir a ver cómo puedes reconstruir todo el documento al que estás accediendo este no trata el reto es no tratarlos como nos trataron a nosotros porque ciertamente tenemos la imagen de cómo nos educaron pero esta generación requiere una educación totalmente distinta desde sus potencialidades desde sus debilidades para armar problemas retos y proyectos que nos permitan trabajar con ellos ya me sentí apresurado en esta lámina pero la idea de esta lámina es decir nuestros alumnos son diferentes y también ellos no solo la tecnología sino también ellos nos están exigiendo que seamos diferentes con ellos aceptar que docentes y alumnos tenemos que construir una forma de aprovechar la tecnología digital y aquí estoy colocando un esfuerzo de ambos asumir que cada docente tiene una realidad en el uso de la tecnología digital o sea hay docentes avanzados medios incipientes o hay docentes que se niegan al uso de la tecnología aunque todos tengan su smartphone pero dicen yo con la tecnología no quiero nada que ver ahí tenemos que ver si podemos como colegas o entre colegas ir diciendo y por qué no haces esto y por qué no haces aquello reconocer que la tecnología digital no es todo yo quiero enfatizar en esto o sea el que yo domine Zoom o el que yo domine WhatsApp no me hace mejor docente pero si es un reto del docente y de los alumnos explorar y avanzar en el uso potencial que tiene para el aprendizaje o sea cuando digo es un reto del docente y de los alumnos es tenemos que decir a los alumnos a ver estamos en un momento de transformación de la educación en que en estricto sentido ni ustedes ni yo sabemos cómo usar la tecnología para el aprendizaje asociémonos para encontrar formas de trabajar esta tecnología apoyarse en la debilidad digital en la habilidad perdón no debilidad apoyarse en la habilidad digital de los alumnos para encontrar usos posibles de acuerdo a la condición del grupo que tiene con cada docente o sea el otro día me decían no estás usando tic tac y yo digo la verdad es la primera vez que lo oigo o sea tic tac si los estudiantes me ayudan a aprender qué es con gusto intento aprenderlo yo voy trabajando desde lo que sé pero no podemos negarnos a que los alumnos nos digan oiga y esto también se podría hacer desde esta cuestión ya para finalizar el reto que tenemos en este en este distanciamiento social es repensar la forma de trabajo docente para construir situaciones didácticas de aprendizaje construir un vínculo pedagógico con los alumnos reconociendo y estudiando los rasgos que los tipifican para estructurar formas de relacionarnos con ellos desde su condición quiero enfatizar mucho por favor no el docente ausente el docente que se busca relacionar con los alumnos como los alumnos pueden relacionarse no podemos exigirles que tengan una computadora que tengan una conectividad si sabemos que tienen smartphone entonces desde ahí podemos ir empezando a ver qué es lo que podemos hacer con ellos y realizar desarrollos de uso de la tecnología digital desde la docencia hay algo o sea cuando los estudiantes les piden que hagan una red social o que manden un chisme por whatsapp lo saben hacer perfectamente entonces entonces cómo vamos trabajando con esta generación para que los estudiantes desde lo que saben hacer en la tecnología digital lo empleen para la docencia o para su aprendizaje aceptando la brecha digital que yo digo que está en dos sentidos la brecha entre quienes tienen tecnología y tienen menos tecnología o la brecha entre quienes dominan tecnología y quienes estamos aprendiendo o no queremos usar la tecnología pero aceptando el reto de avanzar desde lo posible pienso que este es uno de los retos que enfrenta la universidad en estos momentos les agradezco mucho haberme permitido estar con ustedes en este momento doctor ángel nuestro reconocimiento y agradecimiento por su brillante exposición nos hace reflexionar sobre lo que el modelo universitario ha propuesto como actividades y una vez que lo escuchamos pues nos da a pensar sobre lo que tenemos que hacer bien para continuar realizaremos tres preguntas de las que los compañeros están haciendo a través del chat inicio con la primera ¿cuáles son los tipos de evaluación que recomienda para este modelo de clases a distancia? la segunda ¿qué tipo de proyectos digitales recomienda para la actividad integradora? y la tercera dice en cuanto a la teoría constructivista considera que de acuerdo a lo comentado ¿cuál es la más adecuada y que podemos utilizar realizando adecuaciones? si nos hace el favor doctor Ángel ¿se puede repetir la última por favor? sí claro que sí en cuanto a la teoría constructivista considera que de acuerdo a lo que comentó ¿cuál es la más adecuada y que se puede utilizar realizando alguna adecuación? muchas muchas gracias por las preguntas me llama la atención la pregunta del tipo de evaluación recomendada y les voy a decir por qué me llama la atención porque pareciera que estoy iniciando el curso con mis alumnos donde lo que primera pregunta que ellos hacen es ¿y cómo nos va a evaluar? quisiera primero comentar algo que estoy haciendo en la licenciatura de pedagogía aquí en la UNAM lo que estoy haciendo ya desde varios semestres pero lo estoy enfatizando ahora que estamos en la pandemia es decirles ¿saben qué? vamos a hacer una sesión en línea de evaluación del curso y vamos a hacer otra sesión en línea de calificación del curso lo que quiero llevar a los estudiantes es que en México hemos confundido evaluar con calificar y evaluar es entender qué proceso de aprendizaje tuvimos en dónde fuimos avanzando en dónde nos detuvimos y qué cosas del curso nos ayudaron qué cosas del curso pudieron haberse hecho de forma mejor y este qué recomendaciones haríamos para que este curso pudiera mejorar y la verdad es que he encontrado una experiencia muy rica en los estudiantes una capacidad de decir aquí fuimos acertados aquí tuvimos problemas etcétera qué forma y otra sesión es sobre qué trabajos estuvimos pidiendo este cómo fuimos reuniendo las evidencias este a lo largo del curso que cómo entregaron sus trabajos finales y cómo todo esto lo podemos representar en una calificación esta es la experiencia que estoy teniendo con los alumnos yo yo pienso que la evaluación a distancia no puede ser muy diferente de la que concebimos presencialmente hay algo que los estudiantes de la universidad están pidiendo y es mayor flexibilidad en entregar los trabajos yo pienso que tendríamos que repensar qué trabajos estamos pidiéndoles a los alumnos y ver si podemos promover una reflexión entre ellos sobre el conjunto de trabajos que realizamos para su aprendizaje el tema de evaluación formativa yo lo vinculo directamente a una capacidad que podamos tener entre sesión y sesión del curso de ver cómo estamos avanzando qué aciertos estamos teniendo y qué dificultades no estamos logrando muchas veces los primeros que tenemos que trabajar la evaluación formativa somos los docentes los primeros que tenemos que verla somos los docentes en términos de decir pedí estas actividades y realmente no se lograron no se entendieron o avanzaron en una ruta que no es la que yo esperaba y entonces ahí tiene muchas alternativas el docente desde preguntarnos algo no aclaré bien algo no hice bien yo entiendo que en el curso pasado en licenciatura por ejemplo no orienté bien a los alumnos en uno de los trabajos finales que pedía de los varios que pedían y entonces en este semestre estoy intentando ver cómo reconformo este sistema de orientación pero entonces la evaluación nos ayuda a nosotros o sea la deficiencia del trabajo del alumno nos ayuda a entender que tenemos que modificar la forma como orientamos nosotros el trabajo porque no es adecuado que todo el grupo no haya entendido bien el trabajo que pedíamos o sea si todo el grupo no entendió bien el trabajo que pedíamos probablemente nuestra forma de pedirlo no fue la mejor ¿sí? y aquí es donde yo estoy tratando de entender que la evaluación es algo más complejo que la calificación este entonces yo pienso que la evaluación la podemos ir haciendo a lo largo del curso podemos ir haciendo también una evaluación en términos de los estudiantes logran leer los estudiantes logran comprender los estudiantes logran hacer las pequeñas tareas o los pequeños trabajos que voy dejando entre una sesión y alguna otra sesión o no lo están logrando el otro tema es en algún momento yo también puedo decir a los estudiantes oigan algo está pasando hay como una especie de ruptura de comunicación porque yo pido esto y ustedes no lo entregan ¿sí? o sea no digo que solamente sea la responsabilidad nuestra pero sí tenemos que pensar en primer lugar en nuestra responsabilidad en otro momento tenemos que decir a los alumnos como evaluación oiga mi impresión es que no se están comprometiendo con esta materia que no se están comprometiendo con este aprendizaje eso implica poder impulsar alguna reflexión entre ellos de repente pueden decirnos oiga usted se equivoca porque estamos teniendo tantas materias oiga es que no entendemos bien esto que nos está pidiendo o sencillamente sabe que usted nos pidió que encontráramos este material en la red y no lo encontramos y entonces también usted ayúdenos o sea si nos pide que encontremos un material y no lo encontramos ayúdenos a ver qué hacemos frente a ello o sea lo que quiero decir es no es fácil pero si me pidieran una recomendación general es estar atentos a cómo evoluciona el curso donde los alumnos se atoran donde lo que pedimos no lo obtenemos de la forma como lo pedimos para preguntarnos a qué se debe donde estamos pensando que los alumnos ya no están realizando la tarea que pedimos este podemos pedir una lectura este y los alumnos pueden no estarla haciendo y entonces cómo cómo manejo esto con ellos y discriminar lo que voy a llamar las evidencias de aprendizaje de la evaluación las evidencias de aprendizaje me llevan a la calificación hay estudiantes me pasó el semestre pasado en donde yo les decía oye fíjate que no tengo tales evidencias de aprendizaje tuyo sé que estás participando porque te veo en las sesiones participando pero no tengo evidencias tuyos no te puedo dar calificación me dijo este por favor deme oportunidad para entregarlas el jueves ok llegó el viernes le dije no me has entregado nada deme oportunidad otra semana de acuerdo te doy oportunidad otra semana pero no le puedo dar oportunidad eterna yo tengo una fecha también institucional para entregar el acta si me explico y entonces si el estudiante no cumplió que en este caso no cumplió pues pese a lo que yo quiera no puedo darle una calificación aprobatoria solo por haber participado en el curso o sea no sé si me explico diferenciar el proceso de evaluación del proceso de calificación lo tengo lo tengo escrito en el docente y los programas de estudio esta diferenciación la calificación es un tema del siglo XIX no es un tema didáctico yo quisiera enfatizar mucho en eso no es un tema didáctico las viejas didácticas antes del siglo XX para nada tienen un capítulo de calificación es un tema que ha aparecido ya en el siglo XX del cual no podemos deshacernos de acuerdo hagámoslo lo más racional posible qué tipo de actividades dirigidas para la actividad integradora es la segunda así es doctor este qué tipo de qué tipo de proyectos digitales recomienda para la actividad integradora este no puedo hacer una recomendación general no puedo hacer una recomendación general porque en realidad la actividad integradora en sí misma tiene que ser el proyecto y aquí es donde yo puedo de alguna manera preguntarle a los alumnos cómo podemos hacerlo o sea yo puedo hacer mi propuesta al inicio del curso pero esta propuesta puede irse conformando por ejemplo esta que me acaban de mostrar de que los estudiantes hicieron cápsulas de un minuto no estaba pensada al principio del curso pero finalmente fue una forma donde ese grupo y esa maestra lograron integrar este lo que estaban trabajando diciendo y por qué no hacemos una especie de comunicación verbal de lo que significa cada uno de estos temas haciendo un minuto de presentación de cada tema pero incorporando algún video imagen en la presentación que hacemos de un minuto o sea realmente algo muy creativo pienso muy creativo por parte del docente y de los estudiantes donde le dieron sentido a la actividad integradora pero si yo dijera esta es la salida para todas las actividades integradoras sería un absurdo lo que yo diría es pensemos que la actividad integradora la conformamos desde el principio del semestre mi siguiente sesión en la licenciatura que va a ser el próximo lunes porque se suspendieron actividades en la UNAM mi siguiente sesión yo les digo vamos a suspender la sesión temática para dedicarla a la primer sesión de cómo vamos a ir avanzando en la actividad integradora o sea lo que yo digo es hay que llevarla en paralelo con el curso pero hay que irle dando como momentos en los que la actividad integradora puede desarrollarse y entonces cada docente con su grupo tiene que construir la forma de hacerlo la tercera pregunta me es más difícil desde el constructivismo de acuerdo a lo que comenta cuál sería lo adecuado me es muy difícil porque algo que he hecho desde hace varios años es ir trabajando una idea que traigo muy enraizada de que el constructivismo en México ha reemplazado al pensamiento didáctico y entonces lo que he estado trabajando últimamente es cuáles son las categorías cuáles son los conceptos del pensamiento didáctico que nos serían de utilidad para orientar el trabajo pedagógico porque el constructivismo si bien piensa en la construcción de procesos cognitivos y en eso me parece relevante y algunas versiones constructivistas si plantean por ejemplo el que el estudiante tenga un problema o un reto de aprendizaje yo pienso que es que es correcto y que ahí coincidiríamos pero se queda solo el constructivismo y es donde yo veo la limitación empezar la tarea como aprendizaje y desde mi perspectiva o desde la perspectiva didáctica la tarea tiene que ser formación y por eso una disculpa probablemente no lo contesto de la mejor forma pienso que algún constructivista lo podría hacer pero he intentado como más bien ir argumentando cómo lo didáctico enriquecería el modelo educativo de la universidad enriquecería Más inclusive